Cuando me quedo sin luz, de pronto leo tu mensaje, y el camino se ilumina, y me deslumbra tu luz. Cuando se abre mi herida, de pronto me dices algo banal, y que sin embargo va y me retorna a la vida. Y se me quita la angustia, y se me vuelve la esperanza, y se me encienden las ganas de amarte en paz y temblanza. Cuando más me desespero, llega lo que ya ni espero, una palabra, una frase, siento mi alma que nace. Y al final, hasta siento miedo, es tanto lo que yo espero, que se me rompen las venas, y de nuevo, roto me quedo. Y se me quita la angustia, y se me vuelve la esperanza, y se me encienden las ganas de amarte en paz y temblanza. Y se me quita la angustia, y se me quita la angustia, y se me quita la angustia. Y se me quita la angustia, 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 y se me quita la angustia. Y se me quita la angustia, y se me quita la angustia. Gracias.